El titular cubano del exterior agradeció la fraternidad y solidaridad del pueblo de Benin y su histórico apoyo a nuestra justa lucha contra el bloqueo estadounidense en el marco de Naciones Unidas y la Unión Africana. Por su parte, el canciller de Benin, en esta su primera visita a la isla, expresó su satisfacción por la oportunidad de poder fortalecer y diversificar los lazos de solidaridad y cooperación entre ambos países que ya cuentan con 46 años de relaciones diplomáticas. En horas de la tarde de este lunes, entre otras actividades, el señor Aurelien Abbegnonsi, titular de Relaciones Exteriores de la República de Benin, sostendrá un encuentro con el ministro cubano del Comercio y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz. Al final de esta reunión, se procederá a la firma de un acuerdo marco de cooperación Cuba-Benin. Richard Richard, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.